Estos niquitos en la casa ya son vuestros bailes Sigue nao Ué Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Dove a la Una que suba más, esa es la cosa de una leyenda comenzar. Ok, repiti y dile que es comenzar. Una ya que viene y esa ya al que se va. Gente que comenta para nos vamos a alcanzar. A la escena ahora, gente nos manda más. Ok, repiti y dile que es alcanzar. Algunos que suban, otros van a pagar. Puestos que adelante se van a retractar. Toma a mí, no me lo podras encontrar. Ok, repiti y dile que es preducción. Cuando las cuerdas no van a empiezo la acción. Desde los dominos para acabar la misión. Dale mi despoja que no habrá adicción. Ok, repiti y dile que es alcanzar a la guerra. Para que tú aprendas a mover. Por eso es que digo como es. La competencia se tiene que caer. Leyenda sale pa' control obtener. Ahora es tal y le encanta la guerra. Para que tú aprendas a mover. Por eso es que digo como es. La competencia se tiene que caer. Leyenda sale pa' control obtener. La competencia se tiene que caer. La competencia se tiene que caer. para cantarle a la guerra junto a Héctor y Tito, criminal soy yo. Ya, Alberto sale y se prepara para cantarle a la guerra junto a Héctor y Tito, criminal soy yo. Esta gesto la va explicando, yo soy el variante, yo no te tengo miedo. Sin pintar conmigo pa' yo tengo que matarte, vengo a nuestro mundo, hola más que no le temo. Esta gesto la va explicando, yo soy el variante, yo no te tengo miedo. Sin pintar conmigo pa' yo tengo que matarte, vengo a nuestro mundo, hola más que no le temo.